Para ser un buen criollo de ron de granja Para ser un buen criollo de ron de granja Cuatro cosas se requieren y esas cuatro cosas son Cuatro cosas se requieren y esas cuatro cosas son Que sea de la molina, guapo y en raza Que sea de la molina, guapo y en raza Con su botella de pisco y su buena con la na Con su botella de pisco y su buena con la na Yo no soy de aquí, soy de la molina Yo no soy de aquí, soy de la molina Yo no soy de la molina, soy de la molina Cuchillo, ¿por qué te doblas? Si eres de tan fino a cero Así se doblan las mujeres cuando ven a un molinero Para ser un buen criollo de ron de granja Para ser un buen criollo de ron de granja Cuatro cosas se requieren y esas cuatro cosas son Cuatro cosas se requieren y esas cuatro cosas son Que sea de la molina, guapo y en raza Que sea de la molina, guapo y en raza Con su botella de pisco y su buena con la na Con su botella de pisco y su buena con la na Yo no soy de aquí, soy de la molina Yo no soy de aquí, soy de la molina Si quieres que me quise, soy de la molina Yo no soy de aquí, soy de la molina